Música Bienvenidos al nuevo evento de Pokémon Escarlate y Púrpura Además es el primero que para sorpresa de todos no es un regalo de objetos Es un Pokémon que podréis obtener del 16 al 20 de febrero Que fue... que está basado en el ganador del torneo de San Diego Regional de este último mes Jishok Lee Y es un Garganacle Vamos a ir aquí Y nos vamos al portal Es un regalo misterioso Elegimos código Y es un código universal, ¿vale? Podéis usarlo cuantas... Digo, las veces que todos podéis usar el mismo código Recordad que solo podéis usarlo una vez vosotros Sería UFIRST CHAMP SV Primer campeón de Escarlata y Púrpura El Garganacle de Jishok Y ahí va... A por todas Primera vez que tenemos a un Pokémon en tiempo Se añade a la Poké Descarga Neagle Y dice que compruebe la caja del... La caja Vamos a ello Vamos No me gusta perder tiempo Bolsa No cajas Quitaré un momentito a Chadbear Y lo recolocaré en breve Vamos a ver a este Garganacle que lleva restos Este nivel 50 y tiene Tierra tipo Veneno Con los ataques Salazón Recuperación Perdón Basta Guardia Y Protección Bien Vamos a hacer que todo funcione Nos vamos A buscar a un enemigo Que nos pueda dar problemas A por Garganacle A probar a Garganacle Ahí está A por un Capsaquí Usaré En este caso Protección Ya lo tenemos ahí listo Usa Desarrollo Lamentablemente Basta Guardia no creo que funcione Si funciona Está la Basta Guardia Y va a usar hoja afilada Se ha protegido Ay que pena Bueno vamos ahora A probar La recuperación Con toda la salud Fallará Y ahora esperaré a que me ataque Hoja afilada Golpea 199 PS Estoy en el Uy no No Bueno vamos a huir de este combate Acabo de meter la pata Quitaré los restos Le quitaré los restos Y lo probaremos ahora En igualdad de condiciones ¿Dónde está? Atácame 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 Usaré recuperación Fallará Como no Y ahora Muerde Me hace dos puntos de estaño Y vamos ahora A usar La recuperación De verdad Wow Ahí está Además esto De poder mostrar los eventos En todo Esplendor Es genial Ahora vamos a usar Por último Salazón Y dejarlo en salazón Lo siento Pues nada Hasta aquí llega este evento Recordad Solo tenéis hasta el 20 De Febrero Para obtenerlo Espero que os haya gustado Hasta el próximo vídeo Chao